Las idas y venidas de George Sealy, expareja de Marlene Favela en redes sociales, han sido muy constantes. En el último año, este empresario no solo borró por completo todas las imágenes de su cuenta de Instagram, sino que ahora, después de reencontrarse con sus seguidores, él ha hecho una que otra publicación que nos deja sin palabras. La mayoría de estas publicaciones simplemente se centran en sus hijos, que sin duda alguna son su más grande orgullo. Sin embargo, su última publicación es una declaración de intenciones en las que pide perdón. En este mensaje, la primera interrogante que nos hacemos es ¿a quién le está pidiendo disculpas? Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A pesar de que parecía que Marlene Favela y George Sealy tenían una relación de cuento de hadas, esta historia pronto llegó a su fin. El romance entre ambos empezó en 2016 cuando se encontraron en un evento. Ambos se vieron y se dio ese conocido flechazo de Cupido. Para el 2017, estando en Nueva York, el empresario le pidió matrimonio a Marlene, estando en el último piso del Empire State. Esto causó un gigantesco revuelo y la actriz, obviamente, no tardó nada en presumir esa sortija. La boda entre ambos ocurrió a finales de ese año. Ellos llevaron a cabo una impresionante ceremonia en San Juan del Río Querétaro. Ellos celebraron por lo alto con su familia y amigos. Los recién casados se mudaron a Sydney, Australia. A los poquitos meses Marlene Favela queda embarazada y ahora su vida se centra en México, Estados Unidos y Australia. La preciosa Bella, hija de Marlene Favela y George Sealy, nació el 13 de octubre del 2019. A los poquititos meses empezaron a surgir los rumores de que esta pareja había terminado su relación. Marlene, de un día para otro borró todas las fotografías donde aparecía con George. Incluso ella dejó de utilizar su anillo de bodas y el de compromiso. Por su parte, George Sealy borró toda huella de su expareja en redes sociales. Él no solamente dejó de seguir a Marlene, sino que hasta borró las fotos de su hija en común. Ahora que George ha estado un poquito más activo en sus cuentas, una publicación nos saca mucho de onda y la verdad nos deja más preguntas que respuestas. Este mensaje que está escrito en inglés inicia con el nombre de una mujer, el cual no es Marlene, sino Hannah. A esta persona están dirigidas las siguientes palabras. Lo que George Sealy escribió fue lo siguiente. Hannah, siento mucho el malestar que te he causado con mi comportamiento, solo dándome importancia a mí mismo y por haber sido arrogante en aquel momento. Me ha tomado muchos años y muchas pérdidas para despertar. Siento profundamente el haberte afectado. Por favor, acepta mi disculpa. Tenemos mucho de qué hablar. Este mensaje termina con la firma de George. Al ser una declaración tan personal, la expareja de Marlene Favela desactivó por completo los comentarios. A juzgar por este mensaje y por el contenido, podemos suponer que Hannah es la madre de los hijos de George, la relación que el empresario tuvo antes de la actriz. Sin embargo, además de esto, George no dio ninguna explicación y simplemente prefirió no dar más detalles al respecto. En la mayoría de las publicaciones de George, sus hijos son sus principales protagonistas, incluyendo claro a la pequeña Bella. A ellos van dedicadas todas las fotografías y mensajes repletos de amor, pero en esta ocasión fue Hannah a quien el empresario le pidió disculpas. De hecho, hace unos cuantos momentos George publicó otro mensaje, de igual manera dirigido hacia Hannah. En este, el empresario escribió, Hannah, si tú necesitas ayuda con los chicos, házmelo saber, me encantaría verlos. Ok, en vez de darnos un poquito más de contexto, George simplemente nos deja. Con tantas preguntas, ¿quién es Hannah? ¿Por qué le está pidiendo perdón? ¿Por qué le dice que tienen mucho de qué hablar? ¿Acaso George no está viendo a sus hijos y por esta razón le pide a Hannah que si quiere, él los puede cuidar? Este fue el muro de la fama, yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque con cualquier actualización, con mucho gusto te haremos un video nuevo. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.